Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo, chicas, la reseña de estos labiales en carayón. Vean, los puse en orden sin querer queriendo. La verdad es que ni siquiera lo pensé. De el más chiquito en el más grande, porque ya estos ya los tenía. Los nuevos que me acaban de llegar son estos, mis niñas, de la línea Encantare Infinity... Infinity Amore. Encantare, ¿por qué dije Encantare? Es uno de los tonos. Es la colección de los Infinity Amore. Chicas, buenísimos. O sea, me han encantado estos crayones. O sea, de por sí me gustan todos los crayones, pero más estos. Estos son mis favoritos. Tengo repetido tres... Bueno, tengo dos, perdón. Estos son los Amichetto, que son mis favoritos. Vean, hasta aquí ya va el que me gusta tanto. Me pedí uno hace tiempo. Y nuevamente me pedí este, chicas, porque me encantan. Porque me encantan. Y el único tono que me llegó de la línea Dark Queen es este, chicas. Igual, buenísimo. O sea, buenísimos estos crayones. Solo que nada más me pedí un tonito, chicas. Bueno, mis niñas, pues vamos a hacerle reseñita a estos crayones. Vamos a comenzar. Ahora sí que vamos por el más chiquito al más grande, ¿vale? Bueno, mis niñas, vamos a comenzar por el... A ver, aquí. Por el tono... Este es el tono Encantare. Encantare, mis chicas, que es un tono rojo, rojo, rojo. Y, pues bueno, vamos a probarlo acá. ¡Guau, chicas! ¡Guau! O sea, una súper pigmentación. Un color divino. O sea, precioso. Súper, súper pigmentadísimo. Súper... Me encantan, chicas. Me encantan. Ahora vamos a usarlo aquí. Como les digo, a mí me encantan los crayones. Porque tú te puedes hacer tu delineado y después rellenar. O sea, está fabuloso. Puedes manipular el lápiz. Vean. Ahí está. Bueno, yo siempre me hago así mi delineado. No va a estar perfecto, chicas. Nada más estamos probando el producto mostrando el labial, ¿vale? No va a ser perfecto. Porque ni siquiera tiene punta. O sea, ahorita es para mostrarles nada más. El tono... De labial. Ok. Y ahora relleno. Sí, mis chicas. La verdad es que no duran nada, ¿eh? No duran, pero no le hacen. O sea, están preciosos. ¿Qué tal, mis muñecas? Es un rojo con un subtono naranja que me encanta. O sea, me encanta. Voy a acercar la cámara. Vean, chicas. Ahí está. Tiene como un subtono naranja, chicas. Es un color rojo, sí. Pero le da ese subtono naranja que, guau, chicas. A mí, a mí me encanta. Me encanta. O sea, se ve muy bien. Ahí está. ¿Qué tal? Bien vibrante. Bien energetizante. Lo que me gusta, chicas, de estos crayones es que te dejan una tintita. O sea, te dejan pintadito un poquito. Ay, no me despinté bien. Me gusta, chicas. Por eso. Por eso me gustan estos crayones. O sea, no se despintan y que te dejen pálida. No, sino que te dejan ese colorcito agradable, bonito. Bueno, mis niñas, ahora vamos por el tono Pasioné. Pasioné. Yo creo que esta línea es así como italiana. Sí, ¿verdad? Italiana. ¿Italiana o francesa? No, italiana. Vean, este es un rojo pero quemado. Este es un rojo quemado, mis muñecas. Es muy distinto. O sea, no son iguales. Ahí está, mis chicas. Es un rojo quemado. Vean el pasión, ¿eh? Qué bonito, chicas. Qué bonito. De veras, qué bonitos están. Bueno, mis niñas, ahora vamos con el tono. A ver, este ya me equivoqué. El tono Tesoro, mis chicas. Tesoro. Este es el tono Tesoro. Este es un como canela, camel. Tipo camel, perdón. Camel color nude. Wow, está divino, chicas. Está divino. Ay, debía haber empezado con este porque el rojo pues ya es muy difícil de quitar. Pero bueno. Wow, chicas. También me encantó el tono Tesoro. Vean, qué bonito. Qué bonito. No, chicas. En vivo esto es otra cosa, ¿eh? Wow, qué bonito. Súper natural. Un color rosa palo. Bien bonito. Ay, chicas. Está bien bonito, ¿eh? Créanme que en vivo se ve súper bien. Súper, súper bonito. Se ve espectacular, chicas. Hermoso. Precioso. Oigan, ¿por qué nunca había pedido este tono? Qué bueno que me los pedí. Están muy bonitos. Ese es el tono Tesoro. Ok. Y por último. Ah, no, no, no. No, no, no. Todavía falta, chicas. Todavía falta. Vamos por el tono Ragaza. Este es el tono Ragaza. Es como un café oscuro, ¿verdad? Sí. Vean, ahí está. Uy. Uy, qué feo me lo hice. Es un café oscuro. Ahora vamos a probarlo acá. Ya me veo, sí, toda, este, manchada porque, ay, pues me estoy despintando, ¿no? Y sí se ve feo. Pero, chicas, estamos probando, ¿vale? Estamos probando nada más, este, no, no, nada más tomen en cuenta el colorcito, ¿vale? Bueno, mis chicas, vamos a probar este. Este sí tiene la punta muy buena, vean. Es de los nuevos. Yo pensé que la fórmula iba a estar fea, pero no, está excelente. De hecho, creo que hasta está mejor que los anteriores, chicas. Este sí lo reformularon para bien. Guau, pigmenta súper padrísimo. Uf, chicas, me encantó también, ¿eh? Me encantó. Y eso que yo no soy de tonos cafés, este me encantó. Es el tono ragaza, chicas, el tono ragaza. Guau, chicas, guau, vean. Está precioso también, ¿eh? Todos, todos están divinos, chicas. Guau, me encantaron. El tono ragaza también está bien bonito. Ahora sí, mis niñas, pues el último es el tono amicheto. Creo que voy a usar este chiquito, chicas, de una vez. Sí, voy a sacar punta. Voy a sacar puntita y lo usamos. Para ya terminarlo de una vez, chicas. Porque pues ya. Ok, bueno. Y es mi favorito. Ya saben, chicas, ya no saben. Pues sí, no hay necesidad de decirlo. Pues es que yo amo el rosa. Y este color queda espectacular. O sea, no sé, es que el tono es tan vibrante. Que yo lo veo como tipo neón. Entonces, para mí, para mí es genial, chicas. A mí me encanta. Se ve así como que... Ay, Dios mío. Tengo ahí la luz en los labios. Ya saben, ya saben. Me encanta llamar la atención. A mí me encanta, ¿eh, chicas? Sí, sí. Sí, la verdad. Pues soy honesta. Me encanta llamar la atención en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué no con un labial, chicas? Bueno, este es el tono amicheto. Vamos a ponerlo, probarlo por aquí. Ahí están mis muñecas. Vean qué bonito color. Y me quedo en este... Ah, no, no, no. Todavía me falta uno. Vamos a probar este. Ok, mis muñecas. Ahorita ya me acomodo todo esto porque voy a finalizar con otro. Con el último tono. Vean eso. O sea, intenso. Hagan de cuenta que este es como los labiales de Colorful. Los tonos Alegría, Romance, Daisy, de Colorful, chicas. Así de vibrante, así de intenso. Es que como ya es lo último, vean. Ya quedan pedacitos. Ok, mis niñas. Ay, qué calor hace Dios. Ok, muñecas, ¿qué tal? Este es el último tono de la línea Infinite Amore. Infinite Amore. Infinite Amore. De Arabella, mis chicas. Preciosos. Guau, me encanta. Me encanta. Me encanta. Vean, o sea, se ve lleno de vida. Me encanta, chicas. Me encanta. Vean. Ahí están, mis niñas. Qué preciosos todos los crayones. La verdad, a mí me gustan todos. 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 Aunque no duren nada porque no duran nada, chicas. Transfieren rapidísimo. Esto es obvio, vean. Rapidisísimo. O sea, no importa. No importa, chicas. Están bien bonitos. O sea, mientras tú te mantengas intacta así, o sea, así que tomes agua, no pasa nada. O sea, yo la verdad sí los uso. Me encantan, me encantan, chicas. Bueno, ahora este, voy por el último, chicas. Pues, yo creo que con ese ya me quedo. Para que vean cómo se va rapidísimo esto. Rápido, chicas. Rápido. Pero bueno, así es esta cosa. Ok. Voy a probar el último. Ahora sí, mis muñecas, me arreglé esta trompa porque qué raro. Ahora sí, ya me puse polvito. Bueno, un poquito de base para arreglar esto. Para que, ahora sí, ya vamos a finalizar. Ahora sí, ya el último. Ahora sí, ya que estoy último, último. Porque quiero terminar. O sea, disfrútalos, disfrútalos. Este sí, ya es el último. Ya se terminaron los infinites. Y fue el único, chicas, el único Dark Queen que me pedí. El único crayón Dark Queen. No me pedí más, pero con este es suficiente. Créanme que es hermoso, fabuloso. Ya lo tuve, por eso es que se los digo. Ok, vamos a ver aquí. Es un rosa también, ya saben, mis rosas, mis rosas. Este es el tono tender. Tono tender. Y con este me quedo, chicas. Vean cómo me despinté, pero qué bonito quedó. Qué bonito, por eso me gustan esos crayones. Ok, y vamos a delinear bonito. Bonito, bonito. Ahora sí bonito porque con este me quedo. Este es más cremoso que los Infinite Amor. Este, los otros son un poquito más secos. Y este es más cremoso. Vean cómo se desliza más fácil. ¡Guau! ¡Ay, ay, 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 me pasé! Ahí está. Bueno, hay más o menos. Creo que no lo arreglé. Voy a arreglarlo bien. Bueno, mis niñas, este es el tono tender. Tender, el tono tender. Ese es mi favorito de Dark Queen. Tuve algunos otros tonos, pero no me acuerdo. Este es el tono tender, mis chicas, que me gusta. Es mi favorito, por eso lo pedí. Y pues bueno, mis niñas, espero que les haya gustado esta reseña de todos estos crayones. Súper recomendables. Sí, mis niñas. Yo sí los recomiendo. O sea, sí son muy buenos. Muy bonitos y buenos. Y económicos. Sí, nos anoté, duran mucho. Pero, ay, chicas. Yo la verdad es que sí, sí, sí los seguiría comprando una y mil veces, como se los dije en mi video. Y pues bueno, mis niñas, déjenme su comentario, este, diciéndome si ya tienen estos y cuál tienen ustedes o cuál les gusta, lo que sea, mis muñequitas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!